Bienvenidos amigos a una nueva edición de su programa Cara a Cara. Estoy aquí en Denver, Colorado, en los Estados Unidos, en mi oficina, soy Alejandro Bermúdez, y como saben, todavía no podemos tener nuestras reuniones habituales de cara a cara en nuestros estudios en la costa oeste de los Estados Unidos, donde podemos, antes de la pandemia, podíamos tener encuentros personales con nuestros invitados. Mientras dura esta pandemia, nos unimos en oración para que las cosas mejoren en nuestros propios países, y mantenemos encuentros virtuales. En este caso, con el sacerdote argentino, el padre Javier Olivera Rabasi. El padre Olivera Rabasi, además de tener una historia vocacional un poco particular, se ha dedicado a mantener una cuenta en la web que se llama que no te la cuenten, punto org, y que ya el título implica este carácter de revelarle a los católicos aquellas verdades fundamentales que el mundo consistentemente, no solamente niega, sino que ridiculiza. Padre Javier, bienvenido al programa, gracias por aceptar estar con nosotros. Un gusto para mí, un honor, así que gracias por por invitarme a toda la audiencia también. Padre Javier, el eh esto ya usted lo debe tener aburrido, pero eh usted tiene una historia un poco eh peculiar de de su ocasión y si no nos la cuenta eh buena parte de nuestros televidentes y radioescuchas se van a perder mucha de las de la de la raíz histórica de su inquietud sobre lo que la secularidad le plantea a la iglesia católica y a cada uno de nosotros los católicos. Cuéntenos un poco cómo cómo surgió su su vocación y cuán inusual es en cierta medida su historia. Bueno, voy a intentar ser no muy largo, muy intentar ser escueto, pero sí contar toda la historia. Yo tengo 43 para los 44 años ahora y nací de una familia católica, somos cinco hermanos varones, uno fallecido y durante los tiempos de la adolescencia, ese tiempo turbulento que todos pasamos, como muchos puede llegar a pasar, comencé a alejarme un poco de la práctica de la de la fe, ¿no? Es decir, mis hermanos y practicaban la fe con mi madre, los llevaba sobre todo a misa y bueno, yo fue el tiempo de la rebeldía. Hasta mis 18 años más o menos, ya en tiempos de la universidad, que comencé distintas carreras, terminé con unas, pero hice cinco, o sea, la verdad que no sabía bien qué hacer. Comencé con la carrera de administración de empresas, los pasé por sociología, psicología, letras y finalmente por abogacía. Y a los 18, 19 años más o menos, tuve la gracia muy grande de hacer un viaje de mochilero, como le decimos aquí, cargando la mochila, haciendo autostop o dedo, como decimos en Hispana América también, sobre todo por el norte de mi país, Argentina, y por Bolivia, incluso llegando casi hasta el Perú. Y al regresar, bueno, gracias a Dios, una familia me invita a hacer ejercicios espirituales ignacianos en un lugar donde yo no tenía dónde parar, estaba prácticamente viviendo en la calle, durmiendo bajo un puente o así, y ahí conozco por primera vez, o me reencuentro finalmente, de vuelta, un poco con la fe. Paralelamente a todo esto, yo traía un gran vacío, si queremos decir ahora, un vacío existencial. No sabía bien para qué estaba en la vida, cuál era el fin de la vida. Siempre creí en Dios, siempre tuve conciencia de lo bueno y de lo malo, porque eso no se le borra a uno cuando de la casa lo recibió, pero sí respecto de la práctica, bueno, era bastante más reticente. Especialmente era reticente porque veía en algunos círculos que yo había conocido, y no me había preocupado por conocer tampoco otros, que en los círculos, algunos círculos católicos, un poco, no sé, era como una especie más de club que de vida cristiana concreta, ¿no? Entonces, bueno, no me parecía algo, no sé, no me gustaba. Y a su vez también con noviazgos muy mundanos, con una vida bastante mundana, bueno, la verdad que mi familia no sabía bien qué hacer, mi hermano mayor, que ahora es médico, rezaba por mí, por mi conversión en concreto, y entre los tantos, las tantas cosas que me sucedieron, conocí a una chica, una joven, que tenía las mismas inquietudes que yo, porque a pesar de todo ese vacío y todo, yo siempre seguía buscando la verdad, ¿no? Eso sí fue una especie de pasión. Y bueno, me dedicaba a la lectura desordenada de los que venían a mis manos, ¿no? Y así podía agarrar Platón, Aristóteles o Nietzsche y el diario del motociclista del Che Guevara, que fue el que me hizo ir de mochilero por Sudamérica, a pesar de que sabía que el comunismo era algo malo, ¿no? Bueno, y esta muchacha, a quien conozco de familia católica, finalmente, bueno, nos ponemos de novio, una de las novias que no tuvo, fue la última, y me hizo conocer lo que era un noviazgo católico, que hasta el momento yo no lo conocía, no sabía qué era, me parecía irreal esto de vivir un noviazgo en la pureza, en lo que Dios nos manda, me parecía imposible. Bueno, y finalmente ella estudiaba lo mismo que yo, en ese momento ambos estudiamos la carrera de leyes para abogados, y después de casi dos años y medio de noviazgo, decidimos ya hacer la cosa más seria y comprometernos para casarnos. Ya tenemos 21, 22 años, y al casi el momento en que decidimos comprometernos, al mes siguiente, su hermano mayor, muy amigo mío, traductor público francés, profesor de letras, un tipo muy brillante en lo que hacía, profesor universitario, ya grande, 28, 29 años, anuncia que va a entrar al seminario. Para mí fue un golpe gigantesco eso, una cosa medio delirante, loca, cómo vas a dejar toda tu vida, la carrera, bueno, la familia, la posibilidad de tener hijos, el dinero, todo lo que te ata muchas veces al mundo, ¿no? Y bueno, me parece un poco desopilante, pero bueno, lo que podemos hacer es, yo te llevo con mi vehículo, con mi automóvil, hasta el seminario, era un seminario que estaba a unos mil kilómetros de distancia de su ciudad, de acá de Buenos Aires, bastante lejos, y bueno, la cuestión es que decidimos ir con la que era mi novia, o sea, su hermana, él y yo, un viaje largo, un fin de semana de tres días, que es justo un día feriado, a dejarlo a seminario, y en el seminario, bueno, paré tres días en el seminario, naturalmente, varones, había un convento de monjas también, la chica esta paró en el convento de monjas, y al regresar de ese viaje, comenzamos a hablar, nosotros veníamos comprando cosas para el matrimonio, habíamos viajado a México con su mamá, con un primo de ella muy bueno, a hacer toda la ruta, llamada la ruta cristera, la zona de los cristeros mexicanos, una cosa, una historia heroica para México, y habíamos comprado en Puebla, talavera poblana, vajillas para la casa, todo para casarnos, terminamos la universidad y nos casamos, ambos trabajábamos, entonces, y bueno, y al regresar de ese viaje, comenzamos a hablar, medio en broma, medio en serio, uy, qué loco esto, qué locura esto de que Dios te llame a la vida sacerdotal, religiosa, dejar todo, empezamos a jugar, qué cosa loca sería si algún día Dios nos llamara a nosotros a la vida religiosa, no, no puede ser imposible, 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 porque está todo armado, habíamos hecho misa de compromiso, teníamos el anillo ya de comprometidos, misa, pasaron un par de meses, responsables, la misa de responsables, exactamente, y entonces, pasado mes, un mes y medio, máximo dos meses, y cada uno en su interior empezaba a pensar algo fuerte, al menos, yo lo supe después, y un día conversando, yo me acuerdo que le dijo, ella me dijo, mira, a esta altura ya ni me acuerdo, pero, mira, estamos, la verdad que estoy un poco dudoso, porque desde que se fue otro hermano, comenzó a picarme el bichito de la inquietud, por lo menos, de la posibilidad, ¿qué hacemos? y bueno, ninguno de los dos está decidido, así que, continuemos en noviazgo, total, ya estábamos tres años y medio, casi cuatro noviazgo para esa altura, faltaba un año más para terminar la universidad, y si algún día alguno se decide de los dos, y bueno, le lamento por el otro, porque se queda, digamos, contra Dios no vamos a pelear, digamos, yo para ese momento ya estaba convertido, ya había empezado a ir a misa, me estaba confesando, llevaba una vida más regular de los sacramentos, y bueno, ¿qué fue lo que sucedió? Faltando prácticamente un año para terminar la carrera, y por lo tanto, para casarnos, que era la meta, hicimos un planteo cada uno por su cuenta, o sea, porque esto no es la novela, típica novela de que porque se fue él, se fue ella, se fue ella, se fue él, no, 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 y bueno, a ver, ¿qué voy a hacer de mi vida? Y bueno, cada uno decidió por su cuenta, dijimos, no, a ver, lo mío es, yo quiero ser sacerdote, y morir el día de mañana como sacerdote, y lo mío es ser monja religiosa, y morir como, como dedicarme todo por entero a Cristo, y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Nos faltaba un año para la universidad, para terminar la facultad, y si nos, si entramos al convento ahora y todo eso, tampoco estábamos del todo decididos, porque nos ataba a este tema de la carrera universitaria, y era también lo que un poco nos impedía volar. Dijimos, bueno, hagamos una cosa, esperemos un año más, sigamos de novio para custodiar la vocación, para no quedarse solo, digamos, por el mundo, porque la verdad que el novio es muy hermoso, y finalmente cuando terminamos la universidad, si todavía seguimos con este deseo, cada uno hará lo que lo que debe hacer. Bueno, fue así, terminamos la carrera de universidad, la carrera de abogacía, yo terminé un poquito antes que ella, este, teníamos un planteo un poco idílico y romántico de entrar al mismo día para evitar, sobre todo para evitar que dijesen, porque se fue esta, se fue este, o porque se fue esta, se fue este, entonces, bueno, la cuestión es que yo terminé la universidad, ya no tenía mucho más, mucho más sentido continuar, estaba trabajando y todo, pero una vez que le conté a mi familia, se desencadenó todo un tema, porque fue bastante fuerte, todos esperaban que nos casásemos, y finalmente yo entré al seminario y a los pocos meses le faltaba ya su última materia, ingresó también ya al convento, así que gracias a Dios, prácticamente hace 20 años, 19 años este año, que estamos, continuamos en la vida total, religiosa, muy contentos, muy felices, ella está en un colegio, pequeño colegio en Francia, y bueno, yo estoy de acá, en mi país, en Argentina, así fue más o menos. Padre, y toda esta experiencia que es muy muy edificante, muy edificante, porque dispara lecciones en muchas direcciones, ¿no? Pienso principalmente en lo que realmente es un noviazgo cristiano, es decir, el constante discernimiento que no parte de asumir que lo que me gusta o lo que planeo es necesariamente lo que me hace feliz, porque lo que me hace feliz es el plan de Dios, ¿no? Esta experiencia, ¿cómo influye usted en su inquietud pastoral, especialmente lo que cree que hoy en día es necesario decirle a los jóvenes? Bueno, es muy, digamos, no hace falta que, esto lo digo irónicamente, ¿no? No hace falta que el médico, el oncólogo, se agarre cáncer para poder curar el cáncer, ¿no? No hace falta pasar por todas las experiencias para poder, digamos, explicar cómo es una situación. Es una ironía, no estoy diciendo que noviazgo sea un cáncer, ni mucho menos, ni que mucho menos el matrimonio, pero sí que a uno lo ayuda bastante, el haber vivido bastante más tiempo en el mundo, el haber vivido incluso un noviazgo, este último fue un noviazgo bastante largo, muy lindo, muy hermoso, porque le permite a uno, en muchas cosas, tratar de comprender un poco más lo que a un joven de más o menos esa edad le sucede, ¿no? Por eso que todo coopera, como San Pablo dice, para el bien de los que aman a Dios. Y bueno, uno va aprovechando, que es parte de la virtud de la prudencia, lo que nos fue pasando a nosotros, a mí, a usted, a cualquier televidente que nos está mirando, cómo nos fue pasando anteriormente, o en cuero propio, o en cuero ajeno, en experiencia propia, en experiencia ajena, para poder, digamos, mejorándoles en la vida. A mí, sacerdotalmente, me ha ayudado mucho para conversar con los jóvenes, de hecho, prácticamente hace 20 años que trabajo con los apostolados, con jóvenes, con matrimonios y todo, entonces, bueno, me ha ayudado a tener una visión siempre de cristiana, porque lo primero que uno es eso, es seguidor de Cristo, pero a su vez después también poder comprender un poco más la realidad que a cada uno le toca al momento de acompañar o de aconsejar. Eso me ha ayudado bastante, esa vida pasada, digamos, y esas experiencias. En términos de los desafíos que enfrentan los jóvenes de hoy, ciertamente, yo soy mayor que usted, o sea que lo puedo experimentar más, ¿no? Pero de todas maneras, la descomposición, la caída de ese consenso social que existía hasta relativamente poco, en que los valores cristianos eran los valores nacionales también, eran los valores de la cultura, los valores, había un cierto consenso entre la fe y la cultura. Eso ya no es más, ¿no? Y queda algo en algunas zonas, en algunas regiones, pero en general el mundo urbano hacia el que caminamos y el mundo interconectado, ¿no? Por las redes sociales, por las tecnologías emergentes, etcétera, es un mundo que plantea formas de vida que son abiertamente opuestas a los valores del evangelio, es decir, no es que haya una una bifurcación menor, ¿no? Donde nos decían, bueno, está bien que seas católico, pero no tanto, no, no, ahora o sé todo o sé nada, ¿no? Esto, ¿cómo lo ve usted y cómo lo experimenta en la manera como los jóvenes les plantean a usted sus nerviosismos, sus inquietudes, sus temores respecto de vivir su fe en medio del mundo de hoy? Bueno, hoy vivir el mundo cristiano, como usted decía, me parece que es mucho más contracorriente, o sea, siempre fue ir contracorriente, ¿no? Porque nuestro Señor nos dice, ¿no? Yo se envío como oveja en medio de lobos, ¿no? Y también aquello de San Mateo, que vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo, no lo puedo esconder. Lo que pasa es que hubo tiempos, y esto es verdad, de la historia, que donde a menos las luces se veían más, e incluso el orden social era bastante más cristiano. Pongo un ejemplo nomás para los más jóvenes, que ya aunque uno no parezca, se va haciendo poquito a poco viejo. En el año 1987, por ejemplo, en mi país, se aprobó la ley de divorcio, ¿no? Antes no existía la ley de divorcio, por ejemplo, en este país. En otros lugares lo mismo. En Italia, recuerdo, en la década del 70, no había ley de divorcio. Entonces, ¿y por qué? Porque todavía el orden social, podríamos decir que tenían ciertos resabios de cristianismo. Esto es lo que se llamaba en su momento, lo que en la iglesia se llama la cristiandad, ¿no? Así como se llama en la doctrina la cristiandad, es que cuando la filosofía del evangelio, el cristianismo, empapa los estados, ¿no? Hubo momentos en la historia donde hubo cristiandad, ¿no? Y otros momentos donde no hay cristiandad, pero sí hay cristianismo. Por ejemplo, hoy por hoy, quizás en Polonia, para decirlo de un modo genérico, puede haber algo de cristiandad porque la sociedad misma acompaña. Pero en China no hay cristiandad. En mi país no hay cristiandad, ni mucho menos, ¿no? Hay cristianismo, sí, hay algunos cristianos todavía, sí, gracias a Dios, pero no hay cristiandad. Entonces, cuando esos valores del evangelio van decayendo, no queda otro que iluminar nada más que con el cristiano. Así. Yo siempre molesto y río con este tema, pero cuando yo era chico no existía la ley de divorcio, se implantó en la década del 80. Cuando yo era joven se colocó la famosa ley de matrimonio igualitario, digamos, ¿no? Ahora se implantó el aborto. Algún día va a llegar, cuando yo sea viejito, y uno va a decir padre, padre, antes, ¿en serio que cuando usted era chico un varón se casaba con una mujer? ¿En serio? ¿Qué había antes del matrimonio homosexual? ¿No? Entonces, claro, porque la cosa va avanzando tan rápidamente que uno a veces no se da cuenta. Entonces, para un joven de hoy, naturalmente quizás es más contracorriente y a su vez mucho más heroico, ¿no? Heroico, llevar adelante su catolicismo que quizás hace 40, 50, 60 años atrás. Porque mal que mal, los colegios católicos eran católicos, las universidades católicas eran católicas, el gobierno, bueno, mal que mal, el presidente se casaba una vez con una, y bueno, y más o menos la cosa funcionaba, pero hoy por hoy como que todo conspira contra el cristianismo. Por eso, por un lado, es más contracorriente, pero por otro lado también es mucho más divertido, y mucho más incluso hasta rebelde, y mucho más apasionante. Porque antiguamente la rebeldía era ser hippie, era ser punk, era pertenecer a una tribu urbana. Hoy por hoy la rebeldía es ser católico, o sea, es jugar contra el tipo que están a favor del aborto, los que dicen que vale todo, que toda verdad es relativa. Entonces, en ese sentido, yo muchas veces con los jóvenes lo que hablo es esto, esa sana rebeldía buena que hay, todos la hemos tenido, el que diga que no, miente, para mí, es nuestra juventud, de querer cambiar el mundo, de querer realmente no tragarse las mentiras que te dicen, de buscar realmente la propia, lo propio del joven es la justicia, el sí, sí, el no, no del evangelio es bien propio del joven. Cuando nosotros somos más viejos, nos vamos como acomodando, vamos buscando bajo capa, muchas veces de prudencia, los grises, y bueno, a veces es cierto, pero otras veces exageramos y nos equivocamos muchas veces, ¿no? Entonces creo que el joven, trato de aprovechar eso siempre, es decir, en el buen sentido de la palabra, la búsqueda radical de Jesucristo, ¿no? Que no es tibio, no es tibio. Entonces creo que hay que aprovecharlo por ese lado. No hay modo más rebelde, en el buen sentido del término, hoy por hoy, que ir en contra de lo que estos llaman la revolución con R mayúscula, o sea, el dar vuelta a todo por completo. Y no hay nada más revolucionario que ser católico, es lo de Chesterton. Vamos a ser condenados todos algún día por decir que las hojas de un árbol son verde en verano. Y sí, y parece que sí. Sí, y hay mucho que reflexionar sobre esa expresión de Chesterton, de que vamos a ser condenados por decir que las hojas son verdes. Y en su época, la gente lo consideraba un exagerado, ¿no? Porque decía, mira, si hay algo en el que todo el mundo va a haber consenso, no importa qué ideología tengas, es que las hojas son verdes, ¿no? Tanto como que siempre iba a haber un consenso en que el hombre es varón y la mujer es mujer, ¿no? Y nadie va a discutir eso. Entonces, lo que parecía una ironía exagerada de Chesterton es absoluta verdad, ¿no? Y estamos comenzando por una hostilidad y que perfectamente se puede convertir en una persecución, no necesariamente una persecución al estilo antiguo, pues, del circo romano, pero donde sea cada vez más difícil formar parte de una sociedad secular. Claro, sí, bueno, es lo que dijo en su momento el Papa Benedicto XVI, ¿no? Cuando todavía estaba en actividad. ¿Qué fue lo que él dijo? Que al menos los mártires de los primeros siglos tenían el consuelo, entre comillas, el consuelo, de que los mataran. O sea, que los persiguieran cara a cara y los mataron y bueno, se van al cielo y perfecto. Dice Benedicto, pero los mártires de los últimos tiempos van a llegar momentos, y estamos llegando, en que no vamos a tener ni siquiera esa, ese honor o ese privilegio del martirio cruento, sino que va a ser un martirio de silencio, de entre comillas incomprensión, de tildarnos de fundamentalistas, porque no sé, un matrimonio católico decide tener más de un hijo y bueno, y decide venirse a Disneyland de todos los años y entonces tiene los hijos que más o menos Dios le vaya mandando según su capacidad. Vamos a ser tildados de fundamentalistas por decir que un varón se casa con una mujer, o sea, a este, o porque decimos que hay verdades que son absolutas y que no dependen de nuestro modo de ver, decir que miyotana es de color negro y no del color que a usted le parezca porque le gusta verlo de otra manera, la auto percibe o se auto percibe de otra manera. Entonces, creo que por un lado, digamos, tenemos esa situación de la historia, que no es igual que en otros tiempos, pero que no hay que, digamos, como decimos aquí, bajonearse, o sea, tirarse para abajo. Todo lo contrario, o sea, es el mejor momento que Dios nos mandó para vivir si uno hubiese nacido en otra época, la edad media, el renacimiento, y probablemente hubiese condenado. ¿Por qué? Porque Dios hace todo, dice la escritura, Dios hace todo con peso, número y medida. Y no se le escapó que uno naciera en esta época. No se le escapó que naciésemos en un tiempo totalmente laicista, una especie de revolución cultural gigantesca. Él sabe cuándo mandarnos al mundo. Entonces, es el mejor momento para santificarnos. Este es el día de la santificación en el que nos tocó ahora. Por eso no hay que tener miedo. Padre, volviendo de la pausa, me gustaría que nos contara un poco de su iniciativa en internet, que no te la cuente en punto.org, por qué escogió ese nombre y por qué pone lo que pone ahí. Estoy con el padre Javier Olivera Rabasi y volviendo de la pausa, vamos a hablar de su apostolado en internet. Soy Alejandro Bermúdez, estamos en su programa cara a cara. No se vaya, que ya volvemos. La defensa de la vida, desde la concepción hasta la muerte, es una de las prioridades de la iglesia, pues está referida a los derechos fundamentales de la persona humana. Astrid Bennett y Patricia Sandoval, dos destacadas luchadoras Provida, nos traen semana a semana, un análisis detallado de los temas relacionados con la defensa y la promoción de la vida. Informe Provida. ¡Suscríbete al canal! Hola, somos Ricardo y Lucía Luzondo, del programa Creados para Amar. Queremos darles las gracias por su seguimiento, darles gracias por su audiencia. Y queremos ahora invitarlos a que continúen viendo nuestros nuevos programas, esta nueva etapa de programación que hemos hecho con tanto amor para ustedes. Y en esta nueva temporada vamos a hablar de cómo ayudar a nuestros hijos a regresar a la iglesia y mantenerlos en la iglesia, cómo la migración puede afectar a la familia. Vamos a hablar de la ideología de género y cómo afecta la identidad sexual de nuestros hijos en escuelas, universidades y en la cultura. Las implicaciones médicas de los cambios de sexo que se están dando en estos tiempos y sus secuelas médicas, por qué no puedo dormir y la preparación espiritual de la quinceañera. Tantos otros temas que vamos a cubrir en Creados para Amar. Estamos de vuelta en su programa Cara a Cara, soy Alejandro Bermúdez y estoy hablando con el padre Javier Olivera Rabasi, que además de tener una historia bastante interesante, tiene como uno de sus apostolados esta presencia en internet. Padre, cuéntenos un poquito de que no te la cuenten.org. Bueno, que no te la cuenten, ahora se conoce como una página de internet o de un canal de YouTube o de... Bueno, pero en realidad nació hace casi unos 10 años en un colegio, un colegio, muy buen colegio para varones, en un bachillerato humanista. Yo estaba dando clases de lenguas clásicas, latín y griego, que más o menos fue el ámbito en que manejé, lenguas clásicas, historia, filosofía. En esa vez me tocaba dar clases de sociología. Y en realidad el programa de la materia, de esa rama de estudio, era más bien hablar un poco sobre a muchachos del último año de la escuela, que estaban por pasar ya la universidad, 17 años más o menos, de la doctrina social de la iglesia. O sea, los pilares fundamentales de la iglesia en el ámbito de la vida del Estado, bueno, de la sociedad. Y yo estaba dando esa materia y me daba cuenta que, si bien la daba bien, los muchachos muy buenos la comprendían, pero cada vez que un curso terminaba el colegio y pasaba a la universidad, a los dos o tres meses, muchachos que en el recreo hacían el recreo eucarístico, se acumulgaban en el recreo, iban a misión una vez por semana, se confesaban asiduamente. Algunos de estos en la universidad eran como dados vueltas como si fueran a medias. ¿Y por qué? Porque comenzaban a decirles, no importa qué rama de saber estudiase, medicina, arquitectura, ingeniería, que comenzaban a recibir una serie de bombardeos de parte de los profesores, aún incluso en ciertas universidades, entre comillas, católicas, que los hacían dudar de su propia vida de fe. Y por lo tanto, buscaban esto como una excusa para dejar la práctica religiosa. Bueno, los temas cuáles eran? Los mismos que yo había visto en mi universidad, cuando había estudiado la facultad de abogacía, como para leyes. Te hablaban de las leyendas negras de la iglesia, de la Edad Media, de la Inquisición, de las Cruzadas, del evolucionismo, de la conquista de América, del genocidio indígena, la Revolución Francesa, todos estos temas que son como caballitos de batalla permanente. Entonces dije, bueno, basta, basta, basta. El año próximo lo que voy a hacer es agarrar este programa de la materia sociología, y no importa cómo se llame, pero le voy a dar una especie de vacuna antirrábica previa a la universidad, con todos estos temas, para que cuando lleguen a la facultad sepan cómo responder. Entonces hice un índice de los temas más controvertidos que uno va a escuchar después en la universidad, y comencé a desarrollarlo poco a poco en la materia. Desde que el hombre viene o no del mono, desde si, a ver, la Edad Media fue o no una Edad Oscura, desde que las Cruzadas fueron la lucha para implantar la fe y matar al enemigo musulmán, si mataron a todos los indios en América. Y todo eso eran capítulos, eran unidades de temáticas de la materia. Y como yo soy más bien de la zona de Buenos Aires, estaba en una provincia que a veces hay, como siempre sucede en el mismo país, hay modos de hablar distintos, y hay expresiones que son distintas. Y yo usaba una expresión que es propia de Buenos Aires, que ustedes vieron que los de Argentina somos, tenemos fama y bien ganada, es decir, un poco a veces pedantes o soberbios o altaneros, es así. Pero esa es la fama del tipo que vive sobre todo en Buenos Aires, que somos así, es un gen. En el interior no es así. Entonces hay una expresión un poco pedante de Buenos Aires que dice así, no me la cuentes, no me vengas acá, a ver, yo sé todo, no me la cuentes, qué me vas a decir a mí, no me vengas a engañar. Entonces yo a veces usaba esa expresión en el curso y les decía, bueno, que no te la cuenten, que no te la cuenten, que no te vengan a engañar. Entonces los muchachos cuando rendían examen conmigo, algunos de ellos para jorobar al cura, en buena confianza, para embromarlo, firmaban con su examen y ponían abajo que no te la cuenten, ¿no? Como para hacer una broma al cura. Entonces quedó, claro, quedó como que esa materia era la materia que no te la cuenten. Era sociología, pero en realidad era que no te la cuenten. Y bueno, y después esos apuntes que yo utilizaba para dar clases, comencé a mejorarlos, le fui poniendo fuentes bibliográficas, lo fui armando más bien como un apunte, una dispensa, digamos, de clase. Y alguien me dijo, padre, ¿por qué no lo publica como un librito? Y bueno, entonces me animé a publicarlo como un pequeño libro y ese fue el primer volumen de que no te la cuenten, que no te la cuenten uno. Bueno, y después siguieron, claro, como me daba cuenta que había más leyendas negras para destruir y todo, a mí me había impresionado mucho el libro de Vittorio Mesori, Las leyendas negras de la iglesia. Y entonces, bueno, para mí me pareció genial ese libro, la verdad que genial, me había abierto la cabeza cuando era joven. Entonces, bueno, hice segundo volumen y llegó un tercer volumen. Y en un momento un sacerdote amigo me dijo, padre, en internet, en español, no hay nada de esto, no hay nada. ¿Por qué no abres un blog? No había en español, había mucho en inglés, Thomas Goodman, varias cosas, pero no estaba en español. Entonces me dice, ¿por qué no abres un blog y vas colocando estos temas? Y yo dije, no, me da pereza, la verdad que no tengo ganas, todo un lío. Aparte ya me imaginaba todo el trabajo que me iba a venir después, digamos, ¿no? Entonces me insistió, me insistió, no, pero le vas a hacer mucho bien a mucha gente. Pero no, le digo, escuchame, yo no puedo, aparte tengo mis sacerdotes en mis clases, siempre he estado dando clases en un seminario, en un colegio, universidad, bueno, fue siempre la vida apostólica que me ha tocado. Y hasta que, bueno, me convenció, me convenció y dije, bueno, voy a probar a ver qué pasa. Y abrí un humilde blog llamado Así, que no te la cuenten, gratuito principalmente, fue todo así muy casero, y comencé a subir poco a poco extractos de los capítulos de ese librito, que no te la cuenten, uno. Bueno, para mí fue una cosa que no me la esperaba, realmente son como las cosas de Dios, digamos, ¿no? Que fue un boom, fue gigantesco, fue gigantesco la cantidad de gente. Y como a mí siempre me gustó escribir, bueno, digamos como se dice, despuntaba el vicio, despuntaba el vicio escribiendo. Entonces, sea subiendo cosas nuevas o ya publicando cosas que yo tenía escritas en mis libros, ¿no? Y bueno, y así entonces me comenzaron a invitar a dar clases en algunos lados, conferencias en algún lugar de mi país, después en el extranjero. Y el año pasado yo había abierto un canal de YouTube, sobre todo para que no me robaran el nombre y que no te la cuenten, porque si no algunos podían utilizarlo para agarrar la marca. Pero no subía nada, no subía nada, no le daba importancia. Y el año pasado, 2020, catastrófico, me encontré con que, bueno, mucha gente estaba en la casa, hay mucha gente que ya no lee, los jóvenes ya no leen, se forman más bien por internet. Y alguien me dijo, padre, ¿por qué no vas subiendo sus libros o sus temas a YouTube? ¿Te parece? No sé si les va a interesar a la gente. Bueno, la cuestión es que pasó del año iniciado, inicio de 2020, tenían 2.000 suscriptores, yo no, hacía 8 años que estaba el canal ahí muerto, y hoy por hoy está llegando a los 130.000. O sea, subió una cosa, gracias a Dios, a pesar mío, subió rápidamente y se ve que la gente le interesó. O sea, el hecho de exponer que un sacerdote que ha estudiado algunos temas exponga públicamente las cosas con claridad, con fuentes. Bueno, así fue más o menos el apostolado que no te la cuenten. Comenzó un pequeño blog, o hizo una página con un canal de YouTube, y que tiene incluso una serie de cursos, otra página más se llama Cursos que no te la cuenten, donde se dictan cursos on demand, como se dice en inglés, sobre distintas temáticas de filosofía, historia, religión, más o menos eso. ¿Por qué cree usted que hay este hambre de conocer estas cosas, de saber estas cosas que, digamos, de alguna manera hacen la práctica del cristianismo un poco más compleja? ¿Por qué requiere que dominemos más que simplemente nuestro catecismo y nuestro devocionario y el misal? ¿Nos mete en un poco de ámbitos referidos a la ciencia, a la historia, a la sociología? Bueno, en primer lugar porque justamente por lo mismo que usted pregunta, a mi juicio no conocemos bien ni nuestro catecismo, ni nuestro devocionario, ni nuestro misal. Entonces, por no conocer justamente esas cosas, hoy por hoy nuestra formación católica es bastante pobre, por no decir paupérrima, y es por eso que muchas veces gente que se va de la isla católica o no termina practicando la fe, o termina siendo convencido por alguna secta protestante porque le dijo un par de cosas un poco más coherentes, en gran parte, digamos, el éxito en todo caso de que no te la cuenten, se lo atribuyo a un estado catastrófico de formación en el cual nos encontramos, no tanto a lo que uno pueda decir, sino que, como dice el refrán, que en el país de los ciegos el tuerto es rey. Uno acá no está diciendo ninguna cosa nueva, ni novedosa, pero ¿qué sucede? Yo lo digo ahora con cierto conocimiento de causa por la cantidad de respuestas diarias que uno tiene que responder, de consultas. Hay cosas elementales que los católicos ya no conocemos, o que no se nos dicen en el catecismo, o que creemos que somos católicos, porque sí, somos bautizados, perfecto, pero después de la doctrina cristiana nos encontramos en un vacío muy grande, muy grande. Entonces, bueno, somos hijos, lo que veníamos diciendo antes respecto del tiempo de los jóvenes y el tiempo nuestro y todo, antes la sociedad acompañaba mucho, me acompañaba, entonces, bueno, uno mal que mal había un montón de cosas que por la casa conocían, porque era o por el barrio, o por su ciudad. Hoy no, hoy hace falta mucho más eso, y por eso hay más sed. Creo que yo lo atribuyo a eso, o sea, la falta de formación que hoy tenemos los católicos hace que aquella gente que se da cuenta, porque todos estamos hechos para la verdad, y cuando uno encuentra la verdad, el intelecto reposa en la verdad, descansa en la verdad. Por eso cuando uno le dicen, a ver, una tontera, pero voy a poner un ejemplo clásico, el genocidio que hizo España en toda América Latina, en América Hispana. Y uno le dice, discúlpame, ¿usted no viajó nunca por América Hispana? ¿Usted no conoce que hay una mezcla gigantesca de razas? ¿Usted no se da cuenta que acá no somos todos rubios, altos y ojos celestes como Brad Pitt? ¿No se da cuenta que hay una mezcla enorme? ¿Dónde hubo un genocidio? ¿De qué me está hablando? ¿Usted no conoce México? ¿No conoce Ecuador? ¿No conoce Colombia? ¿No conoce Bolivia? ¿No conoce Perú? Argentina es un caso aparte porque nosotros descendemos de los barcos, porque decimos que los argentinos se sienten de los barcos porque es la última, digamos, ola migratoria. ¿Pero de qué me están hablando? La gente empieza a pensar, es cierto. Y así con esto y con un montón de otros temas. Yo me dedico en gran parte a la apologética histórica, si creemos que fue mi ámbito después de estudio la historia. Pero hay una gran, digamos, revolución cultural que debe ser contrarrestada con una, si queremos decirle así, una contrarrevolución cultural para volver a los orígenes, para volver a los orígenes naturales y por lo tanto después sobrenaturales. Porque la gracia ahora sobre la naturaleza, si nuestra naturaleza está negada, está arruinada, y bueno, entonces tenemos que poquito a poco ir reconstruyéndola. Mis logros más grandes, logros que Dios permite, son cuando hay personas que uno lo escribe, me dicen, padre, le agradezco muchísimo porque yo gracias a sus escritos, a sus videos, lo que sea, volví poco a poco a creer en Dios y todo. Y uno le pregunta, bueno, ¿y qué fue lo que lo motivó? No, no, yo empecé con algún tema de historia, un tema de, qué sé yo, de las cruzadas. Y usted me mostraba cómo era la situación, entonces, bueno, la gente está sedienta de verdad, de verdad, como es un mundo de la mentira, quiere, busca y trata de encontrar la verdad. Y por eso cuando toma la verdad, no, no, está contenta. Y entonces, bueno, uno debe ser eso, un buscador de la verdad. Padre, nosotros, creo yo, tenemos un doble desafío, porque por un lado, como usted dice, efectivamente no hemos aprendido nuestro catecismo, no hemos seguido bien el misal, no hemos aprendido los fundamentos de nuestra fe. Un cardenal norteamericano, el cardenal Francis George, que tenía un aprecio enorme por la inmigración mexicana, por la inmigración en general latina, decía, mira, los norteamericanos, el católico norteamericano está catequizado, pero no necesariamente evangelizado, ¿no? El latinoamericano está evangelizado, pero no está bien catequizado. Y esto es un problema más serio si tenemos en cuenta que la sociedad que vivimos hoy plantea muchos más desafíos que los que se planteaban antes. Entonces, el déficit es doble, no solamente porque hemos descuidado la formación, sino porque los desafíos éticos que nos están planteando ahora el mundo, el universo al cual están mandando los padres a sus hijos, requieren un catolicismo mucho más orgánico, porque ya la sociedad no nos da ese consenso favorable que existía. ¿Usted ve que todavía estamos retrasados en cubrir esa brecha para crear esos cristianos orgánicos que sean capaces de vivir en la sociedad de ahora? Sí, es más, creo yo que estamos, lamentablemente, estamos en un momento muy complicado a nivel no solamente del mundo, sino también incluso de la misma iglesia. Acá no voy a decir ninguna cosa que a nadie nos sorprenda. Lamentablemente, uno se encuentra muchas veces que no estamos, y hablo en primer lugar como pecador, no como virtuoso. Muchas veces no nos encontramos los sacerdotes a la altura de las circunstancias que hoy nos exige la evangelización en el mundo. ¿Y por qué? Porque también ayer justamente fue el aniversario número 40 de un gran sacerdote argentino que fue el padre Leonardo Castellani, un profeta realmente, un sacerdote jesuita que va a morir en 1981. Y el padre Castellani, muy crítico, muy duro en muchas cosas, un literato, un periodista, el padre Castellani decía, ya en aquella época, en la década del 40-50 del siglo XX, que los jóvenes, cuando querían ser sacerdotes, no iban al seminario, iban al semi-asnario. O sea, era una frase muy dura que él decía, porque estaba semi-asnario. Bueno, lo decía en la década del 40-50, o sea, hace muchísimo tiempo. Hoy por hoy, en muchos lugares, y esto lo sé yo porque están en contacto con seminaristas de modo casi permanente, nos encontramos que toda esta decadencia cultural no es ajena a las personas que somos nosotros, los sacerdotes, el profesor, el cura, lo que sea, el obispo, que nació en su época y no tuvo culpa de nacer en su época, digamos. Entonces recibió una formación católica en su casa, lavada, digamos, o diluida, como podemos decir, a cuenta gotas, en dosis homeopáticas. Después fue un seminario donde los formadores de los seminarios tienen un par de años más que él, pero no es que sea Santo Tomás que está dando clases, vamos a ser sinceros. Yo he sido profesor de seminarios mucho tiempo, de buenos seminarios. Y resulta que después pasa el tiempo y, bueno, entonces, ¿qué sucede? Somos hijos de nuestro tiempo y puede pasar también que nuestra formación académica, en el caso mío de sacerdote, sacerdotal, o matrimonial, o lo que sea, esté cada vez en una vara más baja, pero nos vayamos acostumbrando. O sea, nos vayamos acostumbrado a esto que más bien, y que porque tengo dos o tres luces más, creo que ya está, estoy, soy un súper católico. Voy a misa el domingo, me confieso cada tanto, no hago demasiado grande, gran mal a nadie. Bueno, cuando puedo regalo una estampita, lo que sea, un rosario, o rezo cada tanto un rosario, pero eso hoy por hoy no basta, ¿no? O sea, cuanto más descristianizado o desevangelizado se encuentra el mundo, más a los que nos toca vivir hoy en el mundo hay que intentar ser más sal y más luz, ¿no? Porque, bueno, es el momento en que nos tocó vivir. Y, bueno, yo creo que uno no puede quedarse como San Pablo decía, o le atribuía a San Pablo, con la fe sencilla, la fe del carbonero que se decía, ¿no? De San Pablo, como el hombre sencillo, bueno, sí, está muy bien eso, está muy bien, pero no es suficiente, o sea, nadie se salva solo y nadie se condena solo. Dios nos puso alrededor un mundo entero, una familia, un grupo de amigos, lo que sea, y yo tengo que intentar evangelizarlo. En ese sentido, y con perdón, pero es así, creo que hasta los protestantes son bastante más consecuentes muchas veces que nosotros los católicos al momento de tener que evangelizar. Creo que no podemos buscar la tibieza o el zafar, simplemente el, bueno, no, no, no. Uno tiene que llegar al cielo y tiene que buscar hasta platea, no estar en las gradas más alejadas, sino lo más cercano a nuestro Señor. Y bueno, en la poca vida, en la corta vida que cada uno tiene, me parece que tenemos que intentar quemarnos y desvivirnos por Cristo. Esto también supone algunas conductas que ciertamente entendemos que no tienen jamás que faltar a la caridad, pero que no son muy bienvenidas en una sociedad que, a pesar de que tiene dogmas muy inviolables en la corrección política, espera que la nueva virtud secular sea la tolerancia, entre comillas, que es más que cortesía. Es básicamente aceptar absolutamente todo como te lo cuentan, y en consecuencia incluso muchos católicos jóvenes tienen dificultad en vivir una dinámica de evangelización que consideran que puede ser muy confrontacional y que en consecuencia puede ser contraproducente porque genera resistencia en una generación milenial, digamos milenial, que donde llevarse bien y hacer todas las cosas suaves es lo más importante, es la virtud suprema. ¿Cómo superar esa paradoja? Sí, no hay nada más nefasto e hipócrita que la tolerancia o la intolerancia de los tolerantes. O sea, la intolerancia de los tolerantes es lo más inquisitorial que existe, es una cosa espantosa, perversa, hipócrita y falsaria, porque primero que hay que darse cuenta que es una gran mentira. Entonces la primera cosa es, es mentira que hay libertad de expresión, es mentira que hay tolerancia para todos, es mentira que mientras uno no lesiona el derecho del otro, entonces mentira, mentira. Creo que hoy por hoy ya nadie se cree ese cuento. O sea, la mentira de las ideologías modernas, hoy por hoy ya nadie puede creérsela. Por lo tanto, alguien, me parece a mí que debemos estar en este mundo, nos encontramos siempre con que debo decir la verdad, debo no solamente decir, sino hacer la verdad, como decía San Juan en el Evangelio, como decía Jesús, hacer la verdad, decir y practicar la verdad. Pero también uno se encuentra con que en nuestro mundo actual estamos rodeados de bárbaros, de bárbaros como si fueran las invasiones de los bárbaros de los primeros siglos, que muchos más bien pecan por ignorancia que por malicia. O sea, su pecado más bien es porque nadie les contó nada, nadie les predicó nada, nadie les explicó nada. Entonces nos encontramos con este deber de decir la verdad. Y acá uno se encuentra con una disuntiva siempre, siempre, siempre. Bueno, a ver, ¿qué es lo que puedo decir y qué es lo que no puedo decir? ¿Hasta dónde soy realmente parresíaco, la parresía de la virtud que nos hace hablar con franqueza, digamos de frente, como decía San Pablo, o hasta dónde soy un cobarde y me disfrazo de prudente? Bueno, a mí me ayudó mucho y me iluminó, quizás a alguno le pueda servir, cuando Santo Tomás de Aquino en la Sematológica está explicando una virtud que es la virtud cardenal de la justicia y habla sobre cómo hay que ser justo con aquellas personas que están erradas. Y dice, bueno, acá hay una virtud que es la virtud llamada así de la veracidad. Una cosa es la verdad, la verdad es la adecuación de la cosa y el intelecto. Yo digo que esta sotana es negra porque claramente es de color negro. Entonces, bueno, mi intelecto se adecua al color negro de la sotana. Perfecto. Esa es la verdad. Pero cuando uno tiene que decir la verdad, Santo Tomás dice, bueno, ¿y cómo la predico la verdad? ¿Cómo debe ser predicada la verdad? Y bueno, eso corresponde a una virtud que depende de la virtud de la justicia, que se llama la veracidad. Y que esta virtud, a su vez, va junto de la mano con la virtud de la prudencia y a su vez de la caridad. O sea, no puede haber enseñanza sin caridad y sin prudencia. No significa ocultarla, no significa silenciarla, tergiversarla, posponerla, sino significa decir las cosas, como se dice siempre en algunos ámbitos de la iglesia, o incluso de los latinos, ¿no? Firmeter in re, suaviter in modo. O sea, firmemente en la cosa, en lo que se dice, pero suavemente en el modo en que uno va a decirlo. Y lo digo acá como pecador. Yo cuando era un poco más joven, era bastante más vehemente, en el modo de decir las cosas, bastante más directo y frontal. Y después con el tiempo uno va creciendo un poco más y se va dando cuenta que uno puede llegar a las almas diciendo lo mismo, pero de modos distintos. Entonces, uno va aprendiendo que la verdad no se escupe, ¿no? Que la verdad no es como uno que le escupe al otro, no es una pastilla, una pastillita que uno le da al otro y el otro ya está, me saqué encima del problema. No, no, no. Si la corrección fraterna muchas veces nos pasa que es lo más difícil del mundo. La educación es algo, o sea, es un arte muy complejo. Entonces, tengo que ver a quién tengo enfrente, cuándo se lo puedo decir, cómo se lo debo decir, qué palabras debo usar. Y el ejemplo más claro es nuestro Señor Jesucristo. No decía lo mismo a todo el mundo. Iba llevando poco a poco, ¿no? La enseñanza. Hace poquito leía el texto de Jesús con la mujer, con la samaritana, ¿no? Esta que va a sacar el agua del pozo y todo. Y el diálogo es muy lento, muy lento. Uno dice, bueno, Jesús, ¿por qué no le decís en la cara que tuvo siete maridos? Y dicen, la verdad que es casi una especie de mujer de mala vida. No, no, fue poco a poco, lo va llevando poco a poco. Era una mujer que ni siquiera era judía. Era samaritana, peor todavía. Entonces creo que hay que ir buscando, no hay una receta general, no hay una fórmula mágica. No podemos transversar la verdad, no podemos solamente el que hace la verdad escucha mi voz, dice Jesús, ¿no? Y el diablo dice, es el padre la mentira. No puedo decir mentira, no, no puedo decirlo. Pero tengo que ver cómo la voy diciendo, ante quién, en qué momento. ¿Para qué? Para evitar, sobre todo, escandalizar a los más pequeños o endurecer a los ya endurecidos. Entonces, es cierto que llega el momento que hay gente que con su libertad podrá aceptar o podrá no aceptar. Ese es el misterio humano de la libertad, del líder del vedrío. Dios nos hizo así. Pero también uno tiene que fijarse cómo uno lo va a decir. Yo puedo decir, del mismo modo, una verdad muy grande y muy dura y muy tremenda como puede ser, no sé, no está bien que estés juntado con la mujer que no es tu esposa, lo puedo decir de una manera y lo puedo decir de otra. Este, bueno, pero es el arte que creo que nos toca a nosotros. Pero siempre, siempre, sin tergiversar la verdad, con caridad y con prudencia, pero siempre firme, ¿no? Padre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y todos los televidentes de EWTN Español y los radioescuchas de Radio Católica Mundial rezamos siempre por las intenciones de nuestros entrevistados. Así que cuente con esas oraciones, así como nosotros nos encomendamos a su santa misa. Gracias por habernos acompañado. Gracias por haberme invitado, la verdad, ha sido un honor y un gusto muy grande. Gracias a EWTN también. Ya saben ustedes, hermanos, yo los dejo en compañía de la mejor programación católica EWTN y Radio Católica Mundial. Soy Alejandro Germúdez y no dejen de escribirnos al programa caraacara.com Muchas gracias, que el Señor los bendiga y recen por mí. Adiós, hasta la próxima. Ricardo Grossona y el Padre Hernán Pereda presentan un apasionante diálogo sobre la historia de la salvación desde el Antiguo Testamento hasta Jesucristo. Gracias al Señor que hace cosas grandes, a pesar de la pequeñez de los hombres.